Música Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, ven escuche tu voz La 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 la, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu gato hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Música Vida, tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el canto, ahora es el canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz La 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 la, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La 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 la, la 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 la, la huella de tu gato hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina La 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 la, la 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 la, la la la, la la, la la, la la, la, la Melina Música 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 La cintura, la cintura, la cintura, la cintura y la cadena Música La huella de tu gato hecho raíces, Melina Música Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Música 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 La cintura, la cintura, la cintura, la cintura y la cadena Música 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 Música